Música Bueno estamos aquí en Termino Municipal en Estepona, bueno en el centro, hemos elegido un restaurante que nos encanta además porque son los grandes profesionales y además hoy tenemos sorpresa para todos ustedes. Vamos a entrevistar a un actor, pero bueno un gran actor, se preparó desde pequeño, siempre la ha movido y él bueno se ha preparado muchísimo, de hecho ya le lloven los trabajos. Bueno, acaba de rodar también una serie en México y recientito lo vamos a coger aquí para hablar con él, primero felicitarte por tu trabajo Sebastián, porque es que fantástico, todo el mundo habla de ti, yo había escuchado mucho hablar de ti, fíjate que parece, a lo mejor tú estás en México y piensas, pero aquí en Andalucía, pues sí fíjate porque nos encanta la serie. Pues muchas gracias, la verdad soy muy afortunado de tener un trabajo que se ha dado a conocer a nivel internacional, las telenovelas en México son muy famosas y se han vendido a más de 150 países y ya llevo 22 años de carrera, así que podría decir que gracias a Dios sigo haciendo lo que me gusta y me va como me gusta. Andalucía te tira, ¿verdad? Te tira y de hecho las vacaciones las estás pasando aquí. Por supuesto, aquí está toda mi familia, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, la gente más querida, la que más extraño está aquí, entonces me encanta venir, me encanta ver a mi familia también siendo reconocida en su trabajo, con mucho éxito aquí en el Chiringuito del Madero y disfrutando también del turismo y también de todos los comensales. ¿Cómo descubriste que lo que te gustaba a ti hacer en la vida era ser actor, interpretar personajes diferentes? ¿Cómo lo descubriste? Pues en la escuela tomaba clases extraescolares en un taller de teatro y hay mucha gente que usa la terapia también para conocerse un poco más y yo encontré el teatro y ese fue una gran pasión que me atrapó y luego lo seguí haciendo como hobby hasta que de repente se dio la oportunidad de poder hacer un casting y así empecé a trabajar y luego me lo tomé más en serio todavía. Y empecé a viajar con el trabajo hasta que me quedé en México. Bueno, la verdad es que cuando vemos los personajes como los interpretáis, ¿no? Es una maravilla porque realmente es que luego nos creemos que el malo es el malo, que el bueno es el bueno cuando lo vemos en la realidad, ¿no? Pero es que lo hacéis genial, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? O es que realmente os ponen el papel que os va el personaje o no, o es una cosa o la otra. No sé cómo se elige o cómo se estudia la fórmula de que se acierte realmente, que el actor represente ese personaje y lo borde. ¿Es por qué el manager, la persona o Melike no quiere tener esa cualidad? No, mira, no hay una fórmula correcta, no hay una fórmula exitosa. Los productores, los directores siempre tratan de elegir a los personajes por castings, hacen pruebas, tienen seguramente un estereotipo de looks, que eso también ayuda mucho a elegir, pero de todas maneras la preparación es la más importante, siempre hacen pruebas y te comparan con otros actores que han hecho la misma prueba, con diferentes escenas y así es como uno va quedando. ¿Cómo ha sido esta serie? ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Yo sé que la acabáis de terminar y a lo mejor, bueno, pues está un poquito limitado dar a conocer muchos datos, pero sí, si puedes hacerlo genérico, pues sí que me gustaría saber un poco cómo ha sido este rodaje para ti, que la interpretación... Pues mira, este personaje, esta serie que se llama El Dragón, próximamente saldrá el 30 de septiembre en Estados Unidos, en la cadena Univision, empezarán Estados Unidos y luego creo que van a hacer un lanzamiento a nivel mundial, desde México, todavía no sé en qué plataformas, pero ha sido una serie increíble que me ha hecho viajar por Japón, por España, por Estados Unidos, por México, hablando del narcotráfico, es un joven que... Se tiene que hacer cargo como tercera generación de un cártel y él se ha preparado en el tema de las finanzas y lamentablemente tiene que hacerse cargo, aunque no quiere, pero lo que él tiene como intención y objetivo principal es cambiar este mundo de violencia, este mundo de contradicciones y que todo fluya de una manera mejor y entonces empieza a cotizar el dinero del narcotráfico en bolsa y empieza a hacer un gran negocio también. Está basado un poco en cosas reales, en lo que está pasando, porque realmente lo que está pasando, cada vez lo vemos en la noticia, lo vemos en el día a día. Así es, la televisión está cambiando, el entretenimiento está cambiando, la forma de verse, de mostrarse y es un gran acierto, creo yo, desde México, poder mostrar una realidad. Esta serie está escrita por Arturo Pérez Reverte, un gran escritor, seguramente muy conocido por ustedes, español, que admiro muchísimo y me siento muy honrado de poder interpretar un personaje creado por él. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? Y te preguntaba antes que si la vamos a poder ver. Sí, seguramente sí, como te digo, Arturo Pérez Reverte es la pluma de esto, el creador absoluto y entonces en España estoy totalmente seguro que lo van a pasar. Y fueron 82 capítulos de una hora, 8 meses de trabajo arduo y bueno, ya hace un par de semanas terminé y lo primero que hice fue correr aquí a ver a la familia. Yo sé que has trabajado muchísimo, quieres descansar, tienes toda la familia aquí. Yo cuando vengas otra vez sí que me gustaría hacer una entrevista más larga y extendida, así que quedas invitado para la próxima vez que vengas aquí a Andalucía, venirte a Platón, el estudio de televisión y tener tu ratito más largo, que no quiero hoy, quiero que disfrutes de tu familia. Enhorabuena por tu trabajo, estaremos deseando y pendiente a ver si vemos Dragón, que no nos vamos a perder ni un solo capítulo. ¿Satisfecho con tu trabajo? ¿Qué es lo que más te ha costado interpretar en este personaje? Pues ser un personaje totalmente diferente a los anteriores y con muchas, obviamente, formas de pensar y de actuar a las mías. Me tuve que preparar mucho en las artes marciales, estuve haciendo clases de Aikido durante muchos meses, antes de empezar a rodar. Aquí hay mucha acción, mucha ficción, pero también mucha realidad. Entonces, bueno, fue un trabajo muy arduo de trabajo de equipo y lo más difícil creo que fue eso, ¿no? Tratar de compaginar todo eso para que se vea en pantalla un producto sólido, un producto que convenza y que entretenga sanamente. Pues enhorabuena, estamos deseando verla, de verdad, Sebastián, muchísimas gracias por atendernos, por dedicar nuestro minuto de tu tiempo. Dame un beso, ha sido todo un placer. Enhorabuena por tu trabajo. Y aquí los esperan, en el Chivito Madero. Eso, que estamos aquí, en el Chivito Madero, que además, que hace un día fantástico, hoy corre un poquito de brisita, que estamos aquí súper a gusto.